A diario el gobierno del presidente Nayib Bukele une esfuerzos para evitar los riesgos en las comunidades como parte del Plan Nacional de Mitigación. Este viernes, el ministro de Obras Públicas dio orden de inicio a los trabajos para reducir la vulnerabilidad en la quebrada Siete Pilas de la Colonia Santa María en Ciudad Delgado. Se tomó la decisión de poder desarrollar una intervención que ronda la inversión de cerca de 670 mil dólares aproximadamente. Entonces vamos a eliminar esa socavación que existe, vamos a reconstruir la cama de agua, la cama hidráulica, vamos a realizar diferentes trabajos para reconstruir los estribos del puente y poder garantizar un tránsito vehicular en este sector más ágil y más seguro. Además, se pavimentarán algunos tramos y se hará una reconstrucción de los estribos del puente. En total, son 760 familias las que serán beneficiadas con estas obras. Como decimos, no habíamos tenido otro presidente que hiciera todas estas obras, vea, y agradeciéndole mucho y que siga adelante y pidiéndole a Dios pues que Dios lo ilumine y le dé sabiduría también, vea, y para que él siga adelante y siga realizando esto. Dentro de dicho plan, se están ejecutando de forma simultánea otras obras a fin de proteger a las familias y sus patrimonios. De esta manera, el gobierno del presidente Bukele demuestra su trabajo anticipado frente a posibles afectaciones por la época lluviosa. ¡Gracias! ¡Gracias!